amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más es lunes 16 de octubre del 2017 es el último día del estandarte y sobre eso va a ser mi vídeo mucha gente ya ha sacado su su vídeo de opinión sobre el estandarte como pueden ver les voy a dejar una partida de fondo del estandarte y simple y sencillamente este esta cosa que llaman estandarte no no tuvo que que haber existido quizás hay gente que es de destiny que es nueva en destinos pero en destiny 1 este evento ya existía antes un modo este modo de juego pero en destinos no tiene razón de existir por lo mal diseñado que está como pueden ver el modo es control que eso no lo voy a tomar en algunas partes han criticado que sea control porque éste el oponente se adueñó de la zona porque dicen que está bien que rotarán y todo pero a mí personalmente eso no me molesta lo que me molesta es que el estandarte de hierro tenía muchos modos de juego en donde en donde éste tenías en vez de al principio en el año 1 salió de destinos no salió en el año 2 en destino 1 me parece es que tienes una puntuación de un de un nivel de llegar a nivel 5 era un un vendedor aparte aparte durante las partidas te daban las recompensas te daban las recompensas o sea cuando acababas la partida te dan puras recompensas del estandarte de no te dan recompensas de ninguna otra de ninguna otra modalidad de juego entonces lo que se hacía antes era subir a nivel 5 jugar para conseguir las recompensas exclusivas y los días de las recompensas eran por decir viene el estandarte y nada más te da pecho te da pecho y no sea un arma principal un cañón de mano entonces durante todo el tiempo te va a estar dando nada más este tipo de recompensas un pecho y un cañón de mano no te va a dar más recompensas entonces tenías que jugar para sacarlos y como tenía las ventajas diferentes tenías que jugar jugar bastante para sacar las recompensas con diferentes habilidades y podías infusionar otra cosa que te daba el estandarte de hierro en el destino 1 era que podías este las recompensas eran de nivel alto las recompensas eran de nivel alto siempre eran del más alto nivel que tú traías era una forma de subir nivel entonces ahorita le quitaron todo eso en el año 3 de destino 1 también añadieron los los contratos que ya estaban en el año 2 y en año 1 pero los añadieron nuevos y este equipo va a perder otra cosa pero esto ya es de general miren ahorita voy perdiendo por una un margen arrollador no sé si redujeron ya para jugar los equipos por 4 entonces por qué carajos se ponen con escuadra aquí nos están haciendo picadillo porque es una escuadra completa y nosotros somos solos y aparte estos compañeros son cobardes y aquí siempre pierdo yo trato de dar la vuelta por un lado por otro y de todos modos todos mis compañeros están aquí por qué no avanzan faltan tres minutos así no se puede jugar ahora que hicieron en el primer estandarte de hierro todo el mundo estaba emocionado yo estaba emocionado lo he jugado muy poco esta ha de ser mi sexta o séptima partida básicamente no lo adornaron no adornaron con banderas del estandarte no hay nada del estandarte simplemente dejan que sea el modo control rotan todos los mapas metieron un nuevo mapa y moneditas como en todo destine 2 lo de las monedas no me parece tan malo pero si es una vergüenza me parece una vergüenza lo que hicieron y no sé es mi y las recompensas son del nivel mucho más bajo del que tienes no veo el punto de este estandarte miren ya está otro o sea si ya lo redijeron a 4 que tan difícil es poner a jugadores que juegan solos contra jugadores que juegan solos jugadores de 2 de escuadras de 2 contra escuadras de 2 escuadras de 4 contra escuadras de 4 escuadras de 3 contra escuadras de 3 o sea es tan difícil para que lo redujeron entonces o sea lo reducen espero que sea un cambio memorable que digan no bueno este las escuadras y todo pero no lo reducen y sigue siendo la misma mierda no mira luego los equipos no entienden es otra cosa que me molesta en general del crisol es que recompense a todo el mundo o sea se oye culero es un juego y todo pero o sea para qué recompensas a todo el mundo ya va a acabar la partida ahí está eso es lo que obtienes símbolos del estandarte de hierro para dar mi opinión final como vieron eso es el estandarte un modo de crisol añadido que juegas en control que si te encuentras una escuadra te hacen picadillo yo fui el segundo mejor y no tuve ni una mugre captura porque nunca pude ir a capturar mi equipo se quedó atrás no fueron a capturar los otros nos hicieron polvo otra cosa que me molesta es los la gente que está jugando y apenas vas con una una diferencia perdiendo un punto dos puntos se van no hay una forma de reportarlos no hay baneo no los puedes reportar porque se van y no queda el nombre o sea por lo menos al final de la partida que te dejara los que estaban y ves el que se fue pues los reportos aunque sea no puedes hacerlo porque se va y si no te grabaste el nombre o aparece ahí rápido pues no que recompense como les decía que recompense a los si por lo menos en todo el juego te va a dar recompensas que en estos eventos no les de recompensas a los a los que no hacen los objetivos por ejemplo ahorita ir por las zonas de control aunque pierdas que te den buenas recompensas porque estuviste yendo por las zonas pero si no vas por las zonas ellos obtuvieron la b y ahí se quedaron y eran tres una escuadra de tres ese es el evento del estandarte y en general Destiny creo que le partieron todo al pvp al modo competitivo a todo parece que invirtieron las cosas en Destiny 1 estaba mucho más trabajado el modo pvp que el modo historia y ahora es al revés hay muchas cosas que puedes hacer en el modo historia aventuras asaltos este las misiones especiales las patrullas los eventos públicos está lleno de actividades raid o caso asaltos heroicos las misiones las puedes repetir también o sea compara todo eso con jugar en el crisol de a cuatro personas que todos te que te toque una escuadra como ahorita una escuadra de tres que te haga picadillo no no hay forma no hay forma y el para acabar para culminar el estandarte de hierro era el que te hacía subir de nivel y ahora no no ahora te da recompensas bajas miren yo tengo ahorita 15 monedas para para cambiarlas tienes que regresar a la torre y ir con Lord Saladino y que te las cambie y otra cosa todas las armas armaduras de Destiny 2 traen una historia estas no no traen nada estas son perneras del tributo de hierro que las tengo que voy a fusionar el diseño está bien pero pues no trae no trae una historia no trae de donde viene la gente que es nueva en Destiny 2 llegó Lord Saladino y van a decir y ese quien es de donde viene acá los que jugamos en Destiny 1 sabemos quien es Lord Saladino porque hace este evento porque este porque es un señor del hierro porque mucha gente le llama un señor del hierro pero los nuevos no saben y como van a saber no hay no hay historia no hay nada cuando hablas con Lord Saladino nada más te habla un poco de algunas cosas divagaciones si no jugaste los otros juegos aquí está el arma el fusil de pulsos y son armas que son copias de otras armas que ya existen y aquí está su que es de Silimar pero no trae una historia no trae porque se forjó porque la hicieron no nada todo este evento no debió de haber existido es una pérdida de tiempo incluso si te pones a jugar muchas horas mucho tiempo con las con las monedas puedes obtener todas las armas la armadura y ya no necesitas volver a jugar el estandarte ya he visto gente que me ha tocado con la armadura completa con varias armas del estandarte o sea la primera vez que viene el estandarte ya lo completas y luego que vas a hacer cuando venga otra vez porque este evento es mensual bueno en Destiny 1 era mensual no sé ahorita si lo vayan a manejar igual mensual pero como les digo en Destiny 1 te daba nada más dos recompensas o era un pecho unos guantes y un cañón de mano y una pistola por decir o sea eran cuatro recompensas pero nada más esas cuatro te estabas soltando a cada rato ganabas las partidas o perdías y de recompensa al final de la partida o sea ni tenías que chapas y venirlas a cambiar no 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 te las daba y este te daba la recompensa acabando la partida y ya veías si te convenía quedarte un arma o no un pecho unos guantes o no y ya si no te convenía lo infusionabas porque te lo daba arriba de arriba de antes era la luz en vez de la potencia entonces por ejemplo ahorita yo soy 297 si fuera como antes me daría no sé un arma a 300 o a 295 por decir algo así 297 298 entonces a 300 cosas así pero estas te las da ahorita me las da mi 288 las recompensas me las da 288 o sea entonces de que sirve el estandarte no sirve para nada nada más para ganar sus cosas la armadura es lo único bueno de las tres de las tres clases que hay del hechicero del cazador y del titán quitándolos es la armadura otra cosa también que en Destiny 1 era bastante padre es que la armadura tenía un uso específico sobre todo si llevabas el emblema aquí yo no lo tengo el emblema aquí está este es el emblema que dan cuando haces la aventura del estandarte de hierro pero si por ejemplo si llevabas por ejemplo el emblema el shader o sea cambiar los colores de la armadura el emblema y el distintivo que en este caso sería la banda en el cazador la capa o en el titán el distintivo te daba más porcentaje para subir de nivel con el estandarte o sea no eran cosas que nada más las tenías porque si te daban más nivel para subir con el estandarte en año 1 de Destiny o sea las cosas si tenían un significado real y si te servían para algo específico para el estandarte de hierro y cada vez que venías y ya tenías esas cosas tenías una pequeña ventaja de subclase para poder subir todo eso se quitó en año 2 pero vinieron los contratos y por ejemplo los contratos en año 2 y en año 3 los acababas y te daba reputación había 3 3 tipos de contratos 3 verdes y 3 amarillos los verdes te daban reputación o sea te hacían subir más de nivel los niveles aquí ya no existen te hacían subir el nivel 1, 2, 3, 4, 5 el estandarte era nivel 5 era lo máximo entonces te hacen subir al nivel 5 y luego ese nivel te daba el espectro el espectro no lo puedes conseguir de otra forma que no fuera llegando a nivel 5 o sea tienes que llegar a nivel 5 con Lord Saladino y jugando partidas te daban los espectros que antes te ayudaban con la luz en este caso sería la potencia ahorita ya no lo hacen pero te ayudaban te daban el espectro y aparte cuando acababas los contratos amarillos te podía tocar una recompensa fuera de las que traían como les comento si esa semana tocaba pecho brazos un cañón de mano y una pistola entonces fuera de esas recompensas te podía tocar un fusil automático una armadura de pierna una armadura de casco una armadura pesada una bazooka o algo así o sea con esos contratos amarillos te podía tocar algo fuera de las recompensas que te iban a dar y todo eso no viene así que finalmente este evento no debió de haber existido es una burla para los que jugamos Destiny 1 como digo no debió de haber existido y no sé por qué ojalá que para el siguiente evento lo mejoren porque si no no va a valer no va a valer la pena jugar este este evento pero ya me alargué demasiado hubiera jugado otra partida pero ya me alargué demasiado hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado una opinión no pensaba hacerla tan grande pero se me fue de las manos así que espero que les haya gustado ya saben que si les ha gustado denle manita arriba pongan los favoritos de suscribirse compartan el video para los que opinan como yo ya saben les dejaré mis redes sociales como siempre y nos vemos en el siguiente video amigos hasta luego y Gracias por ver el video.